Muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Vosotros cómo lo lleváis? Ya estoy agotado. Que la gente disfrute. Yo creo que la magia está asegurada y que la diversión también. Porque estando André, Ewi y Silvia eso va a ser brutal. Seguro. Pues mira, Dolor y Gloria me ha gustado muchísimo. La trinchera infinita me ha gustado muchísimo. Belén Cuesta, soy tremendamente admirador. De hecho, la estoy viendo allí. Eso es una señal. Penélope, Antonio Banderas, por supuesto. Lo que pasa es que Antonio de la Torre también está ahí fuerte. Hay muchos malagueños y yo creo que ellos deben estar súper felices también de poder estar compartiendo la nominación y de poder estar en su tierra. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar de Pepa? Para mí es mágico poder estar el día que le den el Goya de honor. Que vaya bien, ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!